La última década en Bolivia ha significado la construcción de un nuevo país. Ahora la patria es nuestra, ahora la patria de los bolivianos. Hemos recuperado la patria. Felicidades a todos y todas. Muchas gracias. Bolivia hoy sorprende a nivel nacional e internacional. Pese a la caída de los precios internacionales, no solamente del petróleo, sino también de los minerales que venimos enfrentando desde el año 2010, Bolivia tiene un panorama aún positivo, recibiendo inversión extranjera directa, incrementando las inversiones, donde el sector público se encuentra entre el ente más dinamizador de la economía nacional. En la gestión 2005, el país como inversión pública apenas invertía 629 millones de dólares. El año pasado hemos sobrepasado los 4.500 millones de dólares y para esta gestión de inversión pública, vamos a llegar a la gestión 2015, me refiero a 6.179 millones de dólares de inversión pública. El motor del crecimiento económico es, sin duda, el sector público, la aplicación del modelo económico social comunitario productivo, que tiene su base en la redistribución del ingreso, producto de las inversiones de la producción de los recursos naturales, es el que está permitiendo a Bolivia paulatinamente salir de la pobreza, erradicar la extrema pobreza, reducir el desempleo y generar crecimientos cada vez más sostenidos. Durante la gestión 2014, en el sector de hidrocarburos se han invertido más de 2.050 millones de dólares. Esto ha permitido que en los nueve años de nacionalización lleguemos a una cifra récord de 9.122 millones de dólares, un promedio de 1.014 millones de dólares por año, muy por encima de lo que en el periodo de privatización se había invertido, donde solo se había llegado a 371 millones de dólares por año. Esta inversión ha permitido que también podamos cumplir con nuestros compromisos de exportación de gas natural a los mercados de Brasil y a la Argentina, y principalmente garantizar el abastecimiento de nuestro mercado interno. Hemos logrado entregar 60.1 millones de metros cúbicos por día de gas natural. Hemos cumplido con la principal obligación en lo que se refiere a la industrialización de nuestros recursos naturales. La planta de Río Grande, ya en operación, ha permitido generar ingresos por más de 59 millones de dólares gracias a la exportación de GLP, gasolina natural e isopentano. De igual forma, se continúa hoy en la construcción de la planta de Gran Chaco, la planta de Uria Amoniaco, y principalmente una planta que será entregada en la gestión 2015, la planta de GNL. Bolivia participa con identidad propia en la comunidad internacional. Los bolivianos empezamos a sentir orgullo de ser bolivianos. Nuestro presidente ha hecho que Bolivia no solo sea conocida, sino respetada por la comunidad internacional. En Naciones Unidas logramos que el agua sea declarada un derecho humano fundamental. También en Naciones Unidas logramos que nuestra quinoa se conozca y se valore por la comunidad internacional. Logramos despenalizar el acúlico de la hoja de coca y se respete nuestra cultura. Logramos que el planeta Tierra sea reconocida como Pachamama, como Madre Tierra. Hay una declaración, 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra. Logramos que Naciones Unidas convoque a la primera conferencia de los pueblos indígenas. También en Naciones Unidas logramos que los saberes ancestrales de nuestros pueblos sea reconocida como ciencia y se establezca un diálogo interciencia. Logramos organizar con éxito el 50 aniversario del G77 en Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz. En cambio climático logramos establecer un mecanismo de manejo de bosques sustentables frente a la mercantilización de la naturaleza. Logramos generar un movimiento mundial sobre el vivir bien frente a la crisis global del capitalismo. Empezamos a reclamar nuestro derecho a una salida soberana al mar acudiendo a la comunidad internacional. Y somos actores fundamentales en la construcción de la integración como UNASUR, como CELAC. Con las políticas aplicadas en la revolución democrática y cultural, Bolivia ha erradicado el analfabetismo. Ha alcanzado las metas del milenio en el acceso de agua potable con el programa Mi Agua. Se ha reducido la desnutrición de miles de niñas y niños. Bolivia se integra, moderniza y crece tecnológicamente. El compromiso del presidente Evo con la niñez y la juventud se convirtió en una política educativa y deportiva sin precedentes. Miles de centros deportivos construidos, piscinas, juegos, competencias e incentivos en todo el país. Este proceso, llevado adelante por el primer presidente indígena, cuenta con el respaldo mayoritario del pueblo boliviano, que hoy es orgulloso de su identidad y su historia. Avanzamos en la lucha en esta revolución irreversible. JAYAYA, Estado Plurinacional de Bolivia Música Gracias por ver el video.